Es bastante obvio que los portátiles han evolucionado, actualmente los portátiles son mucho mejores que como eran hace mucho tiempo Más que nada tengan en cuenta que ahora se pueden usar portátiles para sustituir completamente una computadora de escritorio Con esto quiero decir que vamos a estar hablando en este video de portátiles que puedes usar tanto para trabajar, para estudios y para edición de video y este tipo de cosas Hay portátiles que son muy buenos para el gaming y bueno, estos portátiles tienen prestaciones que sinceramente yo diría que están a la altura de cualquier PC desktop Dicho esto, comencemos En el primer puesto de esta lista tenemos el HP15OM Este es un portátil con un diseño bastante agradable, yo diría que es sublime y me gusta porque es muy cercano al gaming Pero no dejas de ser elegante para otro tipo de cosas Tenemos una pantalla Full HD IPS de unos 15,6 pulgadas y bueno, tiene un anti-reflectante en la pantalla Esto hace que a la hora de estar afuera sea muy bueno usar esta laptop Tenga una muy buena ergonomía en todo lo que tiene que ver con pantalla y usabilidad En el caso del CPU tenemos un AMD Ryzen 7 4800H que la verdad está muy bien, es un procesador de la cuarta generación de Ryzen Y sinceramente ya sabemos que pasa con esto de AMD vs Intel Las memorias RAM en AMD tienen una velocidad de boost mucho más alta que las de Intel por lo cual yo las recomiendo más En cuanto a la tarjeta gráfica tenemos una GeForce GTX 1650Ti de 4GB Obviamente no es algo que digamos que está tan top Pero tengan en cuenta que este es un top de laptops de menos de 1000$ Esto quiere decir que tal vez no entremos tanto en RTX por decirlo de alguna manera En cuanto a la RAM tenemos 16GB DDR4, la verdad está muy bien Y esta laptop viene con un SSD de 1TB en tecnología NMVMe Bien, tenemos un precio para esta laptop de unos 900€ O también podrían ser 850$ más o menos Lo cual está muy bien chicos, está bastante bastante fresquita se podría decir En el siguiente puesto tenemos la MSI GF63 Dim Esta es una laptop que tiene, vamos a hablar no tanto de la laptop sino de la marca Estamos hablando de MSI y creo que el diseño en sus portátiles siempre me encanta Tienen como esa robustez gaming, te hace sentir que tienes algo potente en la mano Y me encanta ese diseño En cuanto a pantalla tenemos 15.6 en un panel Full HD y unos 60Hz El nivel de nitidez de esta pantalla es bastante buena Tenemos un Intel Core de décima generación Y en cuanto a GPU tenemos una 1650Ti En este caso si tenemos la tecnología MassQ y está en GDDR6 Esto quiere decir que el sistema de enfriamiento es mucho mejor que el anterior Y bueno, esta laptop está también un poquito más cara, está ya en los 1000$ Y en cuanto a la RAM tenemos 16GB de RAM DDR4 a 2666MHz No podemos pasar de aquí porque el procesador de Intel no lo va a admitir Entonces chicos, voy a estar hablando más que nada en este tono No voy a hablar tanto de la laptop muy a profundidad Porque no quiero hacer que este video dure 20 minutos En el siguiente puesto tenemos una laptop de Asus En este caso estamos hablando de la Asus TUF Gaming A15 Este es una laptop con una pantalla de 15.6 pulgadas Estamos hablando de un panel IPS Full HD Y tenemos unos 60Hz con un brillo de 200 nits ¿Esto quiere decir que no tenemos tanto brillo? Yo podría decir que este es una laptop no tanto para usarla en condiciones de mucha luz afuera Y este tipo de cosas Pero bueno, tenemos un AMD Ryzen 7 4800 como procesador Una GeForce GTX 1650 Ti de 4GB como tarjeta gráfica Y tenemos 16GB de RAM En este caso dos módulos de 8GB en DDR4 a 3200MHz Tenemos procesador Ryzen, podemos subir más En cuanto al almacenamiento tenemos un TB Es SSD M.2 MB en PCI 3.0 Así que también está muy bien al 100% En el siguiente puesto tenemos la Acer Nitro 5 En este caso pasamos de una laptop muy normalita A una laptop con una pantalla un poquito más decente Estamos hablando de un panel IPS de 15.6 pulgadas Resolución Full HD y unos 144Hz Esto quiere decir que para jugar nos va a ir muy muy bien Y como procesador tenemos un Ryzen 5 de 4600H Es un 6 core, 3GHz, está muy bien Y como GPU tenemos una GTX 1650 Ti con 4GB Que también está muy bien En cuanto a la RAM nos quedamos un poquito cortos 8GB para jugar no está mal Pero yo les recomiendo que la aumenten Y en cuanto al SSD tenemos unos 512 Lo cual también está muy bien Y es una laptop que también se puede encontrar Por menos de 1000€ Para finalizar con esta lista vamos a estar hablando De la última laptop de este top La Lenovo Legion 5 En este caso estamos hablando de un panel de 15.6 pulgadas Es Full HD y tiene unos 120Hz Tiene unos 250 nits Y varias tecnologías que realmente ayudan mucho al desempeño de este laptop Teniendo en cuenta que tenemos unos 120Hz Podríamos decir que podemos jugar bastante cómodos Con una tasa muy alta de FPS Tenemos un Ryzen 5 4600H Y una Nvidia RTX 2060 de 6GB Se podría decir que aquí estamos muy killer En cuanto a GPU o tarjeta gráfica Tenemos unos 8GB de RAM DDR4 a 3200 Y un SSD de 512 El precio es como de 1100€ O dólares más o menos Así que no va a ser tan alto Simplemente es la mejor en mi opinión de este top Porque es como lo más híbrido Pero el hecho de que tenga la 2060 ayuda muchísimo Bueno gente este ha sido todo el video Suscríbanse si no lo están Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima